Fíjate que por un lado las empresas están pidiendo apertura y por otro lado el gobierno está pidiendo un poco de calma por relación a que las actividades se vayan abriendo definitivamente todas porque sabemos que unas van a abrir, otras no van a abrir, otros tienen problemas económicos, tienen problemas de poder tener una planilla efectivamente que puedan cumplir con ellas y como han dicho hoy casualmente la UCI acaban de pasar sobre la posibilidad de que ya se van a sostener actividades tales como los pernavales en la cuestión del 21 de octubre, el 13 de octubre, el 12 de octubre, el 12 de octubre, vemos que esos son síntomas de que la situación no va a mejorar rápidamente la economía va a seguir teniendo algunos contratiempos y si eso es así, por ejemplo, miren, la situación de lo que es el turismo, va a haber bien afectado, donde nosotros sabemos que entendemos que hay una gran cantidad de manos de obra que no ha podido ir a sus trabajos en esa actividad y con todos estos anuncios no se dilumbra que la cosa vaya a mejorar pronto, o sea que hay dificultades en alguna cosa y que si bien es cierto hay que ser bien moderado, bien sensitivo con este tipo de actividades y con la salud del pueblo, habría que retomar alguna cosa para ver si definitivamente tratamos de entumbar la situación económica de este país, la situación laboral y el de salud. Mientras eso no se ve, seguiremos dando tumbo. ¿Las empresas están cumpliendo con el protocolo de 10.000? Bueno, hasta ahora podemos decir que la mayoría de las empresas a las cuales nosotros hemos tenido accesibilidad y hemos participado con algunas, están cumpliendo bastante bien con lo que se ha probado los protocolos de empresas, lo sabemos que en algunas empresas de carácter más coyunturales no podemos saber porque tantas empresas que hay, tantas empresas que abren, tantas empresas que no abarcamos como trabajadores o como miembros de los sindicatos, poder verificar que se estén cumpliendo con esos parámetros porque primero habría que estar dentro de la empresa y segundo la empresa que no tiene sindicato y que son delegadas y supervisadas y mantienen su propio parámetro de seguridad con los trabajadores, tampoco sabemos cómo funciona. Y sabemos que el Ministerio, tanto de salud como el Ministerio de Estado, no tienen la capacidad para ir a cada una de estas empresas a verificar esos protocolos y menos en el día a día a ver cuando hay situaciones de distintas formas que conllevarían a que estos protocolos no se estén cumpliendo. Pero en términos así, si bien se quiere, nosotros pensamos que sí se está cumpliendo entre un 75% y un 80% estos protocolos. Obviamente hay unos que no lo están cumpliendo, habría que poco a poco tratando de identificarlo, pero los que no se han puesto ahora mismo en el marco de esos estatutos y de esos protocolos, por favor que lo vayan haciendo porque el único que le va a garantizar que la empresa vaya en la rienda normalmente.